Si yo te digo, Anoel canta con esta voz, ¿tú lo crees? Escuchen esto. De verdad, ¿tú serías capaz de creer que Anoel canta con esa voz? ¡Guau! Verdaderamente, si Anoel canta con esa voz, el autotúnel hace milagros. Saludos, señores, ¿cómo estamos? Soy Real Urbano Copacapé. El día de hoy vamos a hablar de esto que actualmente se ha convertido súper viral en el mundo artístico, donde le llueve la crítica a Anoel AA por esta participación que ha tenido en la velada del año 4. ¡Uy! Esto está muy interesante. Yo para que entrar de una vez en contexto y en materia, preparé un resumen para que ustedes escuchen lo que está pasando con Anoel AA y Ibai. Vamos a ir a ver el resumen y después vamos a dar mi opinión, que un poco contrató. Bueno, escuchamos mi opinión ahora. Vamos allá. La actuación de Anoel en la velada del año 4. Un rotundo fracaso. La participación de Anoel en la velada del año 4, el pasado 13 de julio en el Santiago Bernabéu, estuvo plagada de polémica y críticas. El cantante puertorriqueño, que era uno de los artistas más esperados de la noche, ofreció una actuación decepcionante que le valió una lluvia de abucheos por parte del público. Problemas técnicos y tardanza. La actuación de Anoel ya comenzó con mal pie, ya que el artista se retrasó más de una hora en su salida al escenario. Esto provocó el descontento de los asistentes, que ya estaban impacientes por ver al cantante. Cuando Anoela finalmente apareció, los problemas técnicos no tardaron en surgir. Hubo fallos de sonido que dejaron su voz al descubierto, sin el ototun que suele utilizar en sus canciones. Falta de profesionalidad. Además de los problemas técnicos, Anoel también fue criticado por su actitud durante la actuación. El cantante se mostró apático y desganado, sin apenas interactuar con el público. Incluso llegó a parar la actuación en un momento dado para quejarse de los problemas de sonido, lo que generó aún más indignación entre los asistentes. Reacciones en redes sociales. Las críticas hacia Anoel no tardaron en llegar a las redes sociales. Los usuarios de Twitter e Instagram expresaron su decepción por la actuación del cantante, utilizando hashtags como Anoel fracaso y la velada fiasco. Algunos incluso compararon su voz con la de un pato o Mickey Mouse. Conclusiones. La actuación de Anoel en la velada del año 4 fue un rotundo fracaso. Los problemas técnicos, la tardanza y la falta de profesionalidad del cantante provocaron una ola de críticas por parte del público y en las redes sociales. Este evento sin duda ha dañado la imagen del artista, que tendrá que trabajar duro para recuperar la confianza de sus fans. Aspectos adicionales. Algunos fans de Anoel defendieron al cantante, argumentando que los problemas técnicos no fueron culpa suya y que el público fue demasiado exigente. La organización de la velada del año 4 también recibió críticas por la mala gestión del evento, especialmente por la tardanza de Anoel y los fallos de sonido. A pesar de las críticas, la velada del año 4 fue un éxito en general, con una gran afluencia de público y actuaciones destacadas de otros artistas como Bizarrap, Will Smith o David Bisbal. Uy, verdaderamente Anoel se encuentra en una situación muy difícil. Hasta este punto, anterior a este contenido, yo estaba preparando este resumen y Anoel AA hizo un live donde explicó lo que pasó de parte de él, su explicación. Señores, esta actuación en la velada, Anoel AA como que ya traía un problema con anterioridad. Anoel acaba de dar unas declaraciones donde él dice como que él tuvo una entrevista en un live con Ibai, como que ellos se llenaron un poco, vamos a ponerlo así. Pero si yo te digo a ti, y vamos a ser sinceros, ¿Tú realmente crees que Anoel AA canta con esa voz? Yo voy a tratar de hacer un juego con ustedes, lo he hecho con anterioridad en cuanto a Yailin la va a viral con un contenido, ¿ok? Escuchen esta voz que yo voy a colocar ahora mismo, escuchen esto. Eso es solamente el audio, ¿ok? Vamos a hacer un juego, ahora voy a poner el instrumental, escuchen aquí. Hasta el instrumental realmente se escuchaba con problemas, señores. Yo estoy dividiendo la voz del audio, ¿ok? Escuchen esto, la voz. Le ponemos el instrumental. Escuchen ahí. Ahí, en verdad, yo que normalmente trabajo tanto con el audio, siento que hubo un problema de audio. Pero yo venía convencido de convencerlo a ustedes de que había un problema de audio porque realmente, es verdad, el autotune hace un buen trabajo, pero lo que se está escuchando es un audio fuera como de control, saturado, verdaderamente. Y yo sé que la compañía de Anoel y Anoel AA, yo nunca he visto que ellos han tenido este tipo de problemas. Ahora bien, si a anterioridad ellos en algún momento este problema ya le hubiera pasado, sabemos que Anoel AA no tiene la mejor voz, pero ellos preparación en sus conciertos siempre han tenido. Vamos a hacerle ver a ustedes ahora mismo la explicación que nos acaba de dar Anoel AA, que no fue muy completa por el hecho de que estaba tomando un avión. Puede ser que este audio tenga un poco de saturación siempre porque estaba en un avión, pero vamos a escuchar lo que dice Anoel AA de lo que le pasó. La porquería que me hicieron esa, para que sepan, mi equipo no dejaron que mi DJ me hiciera la voz en el concierto. Dijeron que llegué dos horas tarde, papi, no llegué dos horas tarde. Tenía un concierto antes de eso y llegué cinco minutos tarde, literal, y no me dejaron, parece que se ofendieron porque llegué cinco minutos tarde nada más y no me dejaron treparme con mi DJ ni con Javi. Pasaron cien mil cosas entre medio, que hasta mi equipo trabajo, la mitad de mi equipo trabajo, no los dejaron ni despegar desde el primer concierto. Ya yo tenía un plan B, allí estaba Aiza, que el otro cantaba, es uno de mis cantantes favoritos, Aiza, que iba a cantar conmigo en el concierto. ¿Entiendes lo que te digo? Y estaba su DJ ahí, yo llego y digo, mira, mi equipo pasó esto y esto. Sí hubo un cambio de planes porque la bailarina no se jodió por lo del aeropuerto, que no las dejaron despegar, ¿entiendes? Pero estaba ya el DJ, allá teníamos el otro DJ allí, y no dejaron que el DJ se conectara. Ese me iba a hacer las voces y la música, ¿entiendes lo que te digo? Esa es otra, no se crean que yo jamás, ¿para qué yo me voy a trepar en una tarima? ¿Sabes lo que te digo? ¿Para qué yo me voy a trepar en una tarima? ¿Para cantar una canción y irme pa' el carajo? Y si no tengo voz, ¿para qué me voy a trepar? Esa no es mi voz, esos cabrones sabrá que yo lo que hicieron en... Yo no sé, sabrá que yo lo que hicieron en el sistema, porque las voces las controlaban ellos, lo que sale en el televisor lo controlan ellos, el Ibai, ese, esa gente. Y después hacen 100 porquerías. ¿Ustedes no se dieron cuenta que antes de yo salir para la tarima, él estaba haciendo chistes allí con mi nombre, poniendo a todo el mundo a gritar como si yo llegué bien tarde? Decirle, cabrón, yo llegué 5 minutos tarde nada más, y no me dejaban trepar los cabrones esos y querían que yo me trepara cojo ellos haciéndome las voces. Todos los cantantes saben que en ninguna liga, ningún cantante llega a cualquier lugar, a cualquier sitio, a cualquier... Y se trema sin su equipo de trabajo, eso es una locura. Ellos literalmente cuando yo llegué me trataron de tirar para la tarima, sin yo tener hasta lo que ní, ¿entiendes lo que te digo? Y que diciendo que ellos, que le enviáramos los temáticos a ellos, que ellos iban a hacer todo, yo diciéndole, papi, aquí está el DJ mío, el que va a hacer, ¿sabes? Pasó esto y es cierto, pero este es el que va a resolver y este va a hacer todo. Me decían que no se podía, que tenía que ser con ellos mismos, y que claro, porque tenían planeado ponerme la vocecita esa, esa engana que me pusieron. La vocecita esa al día, tratándose de abortirme la carrera. Y despegando, cuando aterrizamos hablamos bien. No, no tencifíense, desde que me invitó, aquí hicimos el primer live invitando, habló una mierda cabrona, cuando le enseñé los carros, el Ibai ese de una cojo idiota, dije, ah, mantente humilde, que sí esto, como que me arrecao, mamá, tú un... Yo me jodí con cojones para tener lo que tengo, yo sí que vengo de abajo, yo estuve hasta preso, cabrón, arriesgando mi libertad para hacer dinero, para poder invertirlo en la música, cabrón. ¿Sabes lo que te digo? Hablamos bien ahora cuando ya aterrices. Bien, como ustedes podían escuchar, eso fue un live que hace poco acaba de hacer a Noel AA, explicando la situación. Es como yo le dije hace unos minutos, es imposible casi con esta experiencia que tiene a Noel AA, que se trepe en tarima, como él dice, con esta situación o con una... o que esté afónico, o que él sepa directamente que hay problema con el audio, es muy difícil. Ellos tienen una imagen que mantener. Aquí pasó algo fuera de base, que al final se ha viralizado, y todos los titulares dicen lo siguiente, lo tengo por aquí, donde dice, lluvia de crítica por la Noel AA, por su actuación en la velada 4. Todas las plataformas atacan a Noel AA de una forma increíble porque la crítica va para él, y es normal, a quien estaba no escuchando, cantar en tarima era Noel, pero yo realmente, mira que yo no soy tan real a otra muerte, yo soy una persona que disfruta la música de Noel AA, pero escuchar esto, me parece que aquí hubo algo más, que no solamente un problema de que, ay, que Noel AA no cantó bien, aquí hubo algo, algo tocaron ellos, pues lo puedo hacer yo desde aquí mismo señores, como les dije ahora mismo, y se lo hice sentir, escuchen esto, como yo puedo tener la voz por un lado, escuchenlo aquí, escuchen eso, eso era el instrumental, y ahora la voz, pero la voz saturada, ok, escucharon lo feo que se escucha eso, simplemente hay que saturar el autotúnel a un nivel, incluso hay tipo de juego con los teclados, donde se puede modificar la voz, donde ustedes escuchan la voz tipo ardilla, o tipo robot, o tipo algo así siempre, que los equipos electrónicos tienen estos, estos tipos de audio especiales, sonido, donde está incluso, como cuando ustedes escuchan un aplauso, o algo por el estilo, pero saturado, ok, no estoy excusando a Noel AA, aquí pasó algo, alguien falló, de la parte del equipo de Ibai, alguien falló, de la parte del equipo de Noel AA, alguien falló, porque alguien debió darse cuenta, de que algo no iba bien, a Noel dice que se escuchaba bien, a Noel dice que no le querían permitir, como, introducir su equipo de trabajo, a manillar el audio, entonces había un desacuerdo entre ellos, más para adelante, a Noel dice que va a hacer otro live, donde va a dar unas declaraciones más claras, porque ahora estaba prácticamente, despegando en un avión, y llegó hasta ahí, eso que yo acabo de compartir con ustedes, es algo desagradable, porque yo sé que a Noel AA, es una persona que, por muy loco que sea, pero es muy trabajador y serio, en su trabajo, y en su audio, es la primera vez, no, me parece que ha tenido unos gallitos, de vez en cuando, pero así, tan horrible, es la primera vez, que yo se lo escucho, ok, así que nada señores, bendiciones para todos, bendiciones para el mismo a Noel, para Ibai, pónganse de acuerdo, arreglen esto, den una explicación al público, porque verdaderamente, al final, el público fue que quedó, desilusionado, aparte, que sentí un público español, muy intenso, le querían volar arriba, a Noel AA, le decían palabras feas, y qué pasó ahí, wow, si es como dice Noel, que llegó a tal, después cinco minutos, yo no creo, que era necesario llegar, hasta esto límite, que en la calle, voceaban a Noel, hijo de, eso increíble, está muy, pero muy intenso, ok, el público español, es intenso, sí, hasta la próxima, chao, chao.